En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones en LEAN de la propiedad que relaciona la longitud y la concatenación. Pero antes de empezar a verlo en LEAN vamos a recordar cómo lo vimos en la asignatura de informática de primero en la que en lugar de usar LEAN lo que usábamos era Hacker. Bien, aquí está, este es el enlace, aquí está la página de la asignatura, esta es la página de los temas y lo que vamos a ver está en el tema 8, voy a coger la versión HTML y lo que queremos ver es la relación existente, demostrar la relación existente entre la longitud y la concatenación. Bien, en Hacker la longitud y la concatenación son funciones que están predefinidas, están en el preludio, la longitud está definida por recursión, o listo vacío, o listo con un elemento, y la concatenación, que se denota con lo de los dobles puntos, está definida por recursión en el primer argumento, o lista vacía, o lista con un elemento. Bien, eso ya lo hemos visto también en vídeos anteriores. Y la propiedad que relaciona la longitud y la concatenación que queremos demostrar es que la longitud de la concatenación de dos listas, escribo los elementos de la primera y a continuación de los segundas, es igual a la longitud de la primera lista más la longitud de la segunda lista. En fin, en otros términos más matemáticos, que la longitud es un morfismo de las listas con la concatenación de los números naturales con la suma. Bien, eso lo podemos demostrar, vamos, no demostrar, podemos comprobar en Hacker con Quichet, escribimos la propiedad, ponemos el enunciado, hacemos la comprobación y lo que sabemos es que en los 100 casos que ha generado Quichet, bueno, pues la propiedad se ha verificado. Pero una comprobación, aunque 100 casos son muchos casos, no es una demostración. Bien, y si queremos hacer la demostración, ¿cómo lo hicimos en primero? Bueno, pues se decía que la demostración la vamos a hacer por inducción en XS. Y entonces tenemos dos casos. Caso base, cuando XS es la lista vacía. Caso inductivo, cuando XS es una lista compuesta por un primer elemento y un resto. El caso vacío es fácil de demostrar, el otro también, pero bueno, es más fácil de demostrar que el inductivo. Y su demostración es la siguiente. La longitud de la lista vacía más la concatenación. Bueno, por definición de la concatenación, por la primera ecuación de la definición, el vacío concatenado con IS es simplemente el vacío. Bien, es una propiedad aritmética inmediata que la longitud de IS es lo mismo que 0 más la longitud, sumar 0 no lo va a cambiar. Pero 0 es igual a la longitud de vacío por la primera ecuación de la definición de longitud. Así que aquí lo que hemos utilizado, en resumen, la primera ecuación de la definición de concatenación, propiedades aritméticas y la primera de la longitud. En el caso inductivo, lo que suponemos, la hipótesis de inducción, es que el resto de la lista AS cumple la propiedad. Es decir, que cuando tenemos AS se cumple. Y hay que demostrar que cuando le añadimos el elemento A al principio de la lista AS, la propiedad se sigue cumpliendo. Para demostrar la igualdad, vamos a utilizar una cadena de igualdades empezando en el término de la izquierda y terminando en el de la derecha. Empezamos. Aquí tengo longitud de AS más IS. Aquí tengo una concatenación donde el primero tiene un primer elemento y un resto. Si aplico la segunda ecuación de la concatenación, esto va a dar A y la concatenación del resto de la primera con la segunda. Ahora tengo la longitud de una lista compuesta. Pues por la segunda ecuación de la longitud es 1 más la longitud del resto. Bien. Y ahora observamos. Aquí tengo la longitud de AS más IS. Pero eso es exactamente la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Si aplico la hipótesis de inducción, puedo sustituir la parte izquierda por la parte derecha. Ya lo tengo aquí. Ahora aplicando la aritmética, puedo aplicar, bueno, la aritmética en realidad, la propiedad asociativa de la suma. Ya tendría aquí 1 más la longitud y 1 más la longitud por la segunda ecuación de la longitud, es la longitud de A y AS. Bien. Pues aquí tenemos la demostración. Bien. Vamos a ver cómo podemos ahora hacer esta demostración en leer. Bien. Bueno, empezamos. Importamos la librería didáctica, abrimos la librería de lista, abrimos al fin a paquete. Bien. Declaro que alfa es un tipo, x es una variable sobre elementos de tipo alfa y x, s, y s, z, s son variables sobre lista de elementos de alfa. Y ya vimos en vídeos anteriores que habíamos definido la longitud, las propiedades características, las reglas que las pusimos como reglas de simplificación y lo mismo con la concatenación. Por tanto, aquí tenemos el lema que hay que demostrar. La longitud de la concatenación es la suma de la longitud. Bueno. Bueno, vamos a hacer una serie de demostraciones que nos irán acercando a la que acabamos de ver que se hizo en primero. Pero, por empezar, vamos a empezar por una demostración. Voy a dividir para que se vea lo que estoy haciendo. Una demostración que sea utilizando tácticas. Vamos a ir usando Lean como ayudante. Vamos a hacer las tácticas. Y aquí tengo, de todas formas, voy a ponerlo. Aquí lo tenía. Voy a coger el enlace. Para no tener que estar cambiando, lo voy a poner también dentro de EMA. Aquí lo tengo. Escape X, E, V, V, CTRL, I, E, entre longitud, I. Me parece que el enlace está incompleto. Bueno, da igual. Ahora voy para allá. Hasta aquí. Bueno, y lo que queremos ver era la propiedad 3, 4, relación entre longitud y concatenación. Aquí la tenemos. Bueno, mirad. Vamos a empezar la demostración. Cuando dijimos que lo que íbamos a demostrar, lo primero que dijimos, la demostración va a ser por inducción en X, S. ¿Vale? ¿Cómo le decimos esto a Lean? Bien, pues le decimos por inducción en X, S. ¿Vale? Es que es lo mismo, salvo que se pone en inglés. No pasa nada. Pero además le pongo una serie de variables. A y AS. Eso es que cuando en el caso compuesto, en este caso de aquí, quiero usar las variables A y AS. Y además, a la hipótesis de inducción, en lugar de escribir tanto, le quiero poner la etiqueta H. Cuando haga todas esas cosas, vuelvo otra vez a la sesión. Mirad. Cuando lo ejecute, ¿qué es lo que hace? Pues me dice, bueno, hay que resolver dos problemas. Hay dos objetivos. Primero, bien, este sería el correspondiente a la lista vacía. Y aquí es, suponiéndolo para la lista S, hay que demostrarlo para la lista A añadido a AS. Bien, exactamente los mismos dos casos que habíamos visto antes. Bueno, pues vamos, aquí entre llaves, pues estaría la demostración del primer caso. Y entre la otra llave, la demostración del segundo. Vamos a entrar en el primer caso. Esto es lo que hay que demostrar. Bueno, vamos a ver. Aquí, ¿qué tengo? Lo que tengo es CON-NIL. ¿Cómo puedo simplificar este CON-NIL? Utilizando la primera ecuación de CON, que llamamos CON-RAYA-NIL. Si lo simplifico, me voy al final de la línea. Bueno, veis, en lugar de CON-NIL-IS, ¿qué es lo que va a dejar? Va a dejar IS. Vale. Y ahora aquí tengo LONGITUD-NIL. ¿Cómo puedo simplificar esto? Pues con la primera ecuación de LONGITUD. Yo, con la ecuación, pues, lo voy a poner porque se vea. La LONGITUD-NIL, lo que decía es que la LONGITUD-NIL es 0. Luego aquí, si reescribo con esta, me va a quedar en lugar de LONGITUD-NIL, me va a quedar 0. ¿Vale? Es el 0 que me ha quedado ahí. Y esto hay que simplificarlo. Bueno, en fin, podría decirlo solo por simplificación, sin meterme en detalle. Pero quiero, con una regla exacta, una regla que sea 0 más N, pues 0 más N tiene que ser 0. Bien, mira, efectivamente, para todo N, 0 más N igual a N. Bueno, si la reescribo, y esa es una regla que está en la librería de los naturales, por eso es NAT, y después 0 y suma. Hay un 0 y una suma. De todas formas, os voy a dar una pista. Dice, bueno, y si yo no sé cómo demostrar, bueno, quiero poner la regla, pero no sé cómo se llama. Bueno, pues podríamos decir, coge un ejemplo, coge un número natural, o sea, N un número natural y quiero demostrar que 0 más N igual a N. Bueno, ya tengo que ponerle la demostración. Pero en lugar de escribir la demostración, lo que le voy a decir es que me busque en la librería qué lema puedo utilizar para hacer esta demostración. Bueno, se lo pregunto, espero, y no tengo mucho que esperar, dice, es con el lema 0 suma, que es el que hemos utilizado, es este lema de aquí, 0 suma. Bueno, mirad, lo de quitar, lo de... A ver, cuidado. Bueno, me podía quitar también lo de los naturales, no hacía falta. Bien. Bueno, ya hemos demostrado el caso base, el no-GOAL. Bueno, pues ya terminó la demostración, porque como 0 más la longitud es la longitud, los dos son iguales y se acabó. El caso inductivo. Tengo, A es un elemento de tipo alfa, A es una lista. Estoy suponiendo que se cumple para S, esta es la hipótesis de inducción, que la voy a etiquetar como HI, por lo que he puesto aquí. Si en lugar de haber puesto HI, pongo H simplemente, hombre, veis que la etiqueta pone ahora H. Lo que pasa es que no lo va a poder demostrar, porque aquí habría que poner reescribe con H. Bueno, lo dejo como estaba, H. Bien. Bien. Entonces, empezamos la demostración. Vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es concatenar y el primer argumento es una lista compuesta. ¿Cómo puedo simplificar esto? Pues con la segunda ecuación de concatenar. Mira que concatenar X, XS es lo mismo. Con IS es lo mismo que X concatenado con XS. Bueno, lo reescribo y lo que va a poner A concatenado, AS, A y después la concatenación de AS con IS. A y la concatenación de AS con IS. Aquí también tengo la longitud de una lista compuesta. Si le aplico la regla, longitud de la lista compuesta, ¿quién es? Longitud de la lista más 1. Aquí vamos a apartarlo un poco de la demostración que hicimos antes. Bueno, pues tenemos el 1 a la derecha en lugar de la izquierda, pero eso va a importar poco. Fijate que aquí lo que me va a importar poco. Nos va a complicar un poco, pero bueno. Bueno, longitud de A, AS. Pues aquí va a poner longitud de AS. En lugar de este término va a poner longitud de AS más 1. Efectivamente. ¿Dónde? Cuidado, ¿qué es lo que he hecho? No, hombre, no hay no. Aquí, en este. Porque, en fin, como no he dicho nada, siempre lo va buscando de izquierda a derecha. Entonces va a ser longitud de la concatenación más 1. Ahí es donde va a cambiar. Este lo deja de momento como está. ¿Veis? Aquí es donde cambia. Y ahora observamos. Y ahora observamos. Esta parte de la izquierda de la conclusión coincide con la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Luego, si reescribo con la hipótesis de inducción, me va a quedar longitud de AS más la longitud de IS. Observad que esto va a cambiar y pone longitud de AS más longitud. No pone paréntesis, pero tenéis que imaginar que el paréntesis siempre se está asociando de izquierda a derecha. El paréntesis estaría desde aquí hasta aquí. Bueno, y ahora hay que demostrar que estos dos términos son iguales. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primero, aquí tengo otra vez una longitud compuesta. Si le digo que aplique la segunda ecuación de longitud, esto lo va a simplificar y me va a quedar la longitud de AS más 1. Bueno, mirad que son casi iguales, salvo que hay que cambiar el 1. El 1 que está aquí al final hay que ponerlo en medio. Lo tengo aquí está al final y aquí está en medio. Bueno, vamos a hacerlo con todo detalle. Después veremos que todo esto se puede simplificar. Al final dejaremos la demostración en una línea. Pero bueno, vamos a ir viendo los detalles. Primero, aplico la propiedad asociativa de la suma. En fin, no hace falta buscarla. A de de asoc. Bien, ¿y esa qué dice? Pues que el paréntesis que está a la derecha lo puedo poner... Bueno, el que está a la izquierda lo puedo poner a la derecha. Bien, si aplico la asociativa, pues el paréntesis me lo va a poner aquí. ¿Vale? Y ahora quiero este 1 pasarlo para acá. El 1 pasarlo delante. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar? La conmutativa de la suma. Pero, ¿en qué sitio? Porque la puede aplicar con esta suma, con esta suma, con esta suma. En fin. Lo puede aplicar con esta suma, sería con esta. Bueno, con esta también sí estaría dentro. Lo puede aplicar mucho. Entonces, la propiedad conmutativa, vamos a verlo aquí. La propiedad conmutativa de la suma, pues sería a más b es igual a b más a. ¿Cómo le digo, cómo le especifico qué es aquí donde quiero cambiar? ¿Qué es con...? Bueno, ¿quién es el primer sumando? Tened en cuenta que en esta propiedad, el primer sumando es el primer argumento. Bueno, pues le indico el primer sumando. El segundo no hace falta, porque una vez que tengo el primero, el segundo va a ser 1. Entonces digo, aplica la propiedad conmutativa cuando el primer sumando es longitud de y ese. Entonces, cuando la aplique, va a intercambiar la longitud de y ese con el 1. Vamos a ver que esta expresión de aquí va a cambiar. Ya lo tengo como 1 más la longitud. Y ahora, otra vez, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volve a aplicar la propiedad asociativa para que la aplicará aquí, en la derecha, y ya los dos quedarán iguales. Y con eso, todo demostrado. Bien, esa ha sido nuestra primera demostración, casi una demostración muy detallada. Hemos visto todo. Ahora vamos a empezar a ocultar detalles, irla haciendo cada vez más automática. Aunque sigue siendo por táctica. Y la cuestión es, hasta aquí, hasta este momento, voy a poner control-c, control-g, igual. Hasta el momento en donde teníamos que conmutar. Pero en lugar de hacer todo esto, voy a, para que no me provoque errores, lo voy a poner aquí. Voy a comentar, y lo que voy a usar en la librería, o a la librería, busca si hay alguna propiedad que me sirva para demostrar que la longitud de as, más longitud de as, si tiene algún lema que demuestre exactamente eso. Y me dice, si hay uno, que se llama suma derecha conmutativa, y con estos argumentos, longitud de as, bueno, pues esto que me está diciendo, es lo que le pongo. Le pongo exactamente con la longitud. Bueno, y con ese lema, pues ya tengo la demostración. Bien, esto me ha ahorrado, este lema. Vamos a ver aquí todos estos pasos, estos tres pasos que le había hecho asociativa, conmutativa, asociativa. Bueno, pues, todos están incluidos en este. Bueno, sí, he tenido que buscarlo, pero el busque en la librería es una cosa normal y habitual. Nadie se sabe todos los nombres, solo los nombres de las que se usan más en la teoría que se está desarrollando. Bien, ya tenemos la segunda demostración un poquito más corta. Vamos a ver si podemos seguir simplificando la demostración. Y ahora, en lugar de decirle el nombre del lema, vengo aquí, en lugar de buscar el nombre con la librería, le digo, dime alguna pista de cómo se podría hacer. Le quito esto. Y le pregunto, dime, estoy otra vez, bueno, vamos a escribirlo bien, estoy en el mismo punto de la demostración anterior. En el longitud, as más longitud, en donde tengo que mover esto de sitio. Hombre, le digo, dime cómo podría demostrar esto. Y me dice, pues, puedes utilizar cualquiera de estas estrategias. Por ejemplo, voy a coger la estrategia de aritmética lineal. En fin, aritmética en donde no hay potencia. Efectivamente, esto es una expresión de aritmética lineal. Le hago caso a la sugerencia. Digo que lo quiero demostrar por aritmética lineal y efectivamente. Me lo demuestra. Y, hombre, es más fácil acordarse lo de aritmética lineal que el nombre del lema anterior. También con ese nombre la demostración es más fácil, es más precisa, tiene menos que buscar. Pero, bueno, esta es más corta. Es más corta, el nombre es más corta y más genética. Bien, vamos a seguir simplificando. Mirad, todo lo que hacemos aquí, por supuesto, esto me ha dicho que se podía poner aquí también. Así. Vale, vale. Ahora, mirad, todo lo que tenemos aquí son simplificaciones. El con nil era simplificación. El longitud nil es simplificación. El cero ADD, hombre, aquí no pone que sea simplificación, pero si vamos a donde está... Bien, es un lema que tiene puesto el calificativo de simplificación. Bien, pues entonces, en lugar de escribir estos tres pasos, pues decimos por simplificación. Bueno, ya ha quedado más corto. Y en el otro, todo esto de aquí, estos cuatro primeros pasos, serían simplificación, pero usando también la hipótesis de inducción. Bueno, mirad, lo pongo aquí, otra vez me ha llegado hasta la ecuación. Pero bueno, ya sabía que lo que me quedaba era aritmética lineal. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos más corto. ¿Podemos seguir simplificando? Simplificando, sí, se puede poner todavía más corto. Porque en lugar de simplificación y después aritmética lineal, también se puede poner con la táctica finish, que es táctica automática, que engloba la simplificación y la aritmética lineal ampliada con la hipótesis de inducción. Y ya nos queda el último paso. Al final, ¿cómo? Pues por inducción en XS y en cada caso, demostración automática, por simplificación y aritmética lineal, usando la hipótesis que se generen. Veis que ya tenemos una demostración en una línea. Bueno, aquí habíamos empezado nuestra primera demostración. Esta es la primera y esta es... Bueno, veis que es bastante más corta. Y aquí estarían los detalles y aquí está todo oculto en la táctica automática. Pero aquí estarían lo que se tiene que hacer. Y ahora vamos a ver cómo, en lugar de ocultar los detalles, hacerlo explícito. Porque lo que vamos a hacer es una demostración que se aproxime lo máximo posible a lo que vimos al principio del vídeo, que es la que vimos en el curso de informática de primero. Bien, y ahora lo que quiero son los detalles. Bueno, vamos a ver. Mirad que esta demostración, vamos a ponerla aquí. Y debajo voy a poner la que teníamos correspondiente al curso de primero. Mirad, era el caso base. Pues que era una sucesión de ecuaciones. Bien, pues lo mismo aquí. Vamos a hacerlo por inducción. ¿Y cómo vamos a hacer el caso base? Aquí tengo que demostrar el caso base. Que la longitud de concatenación del vacío es igual a la longitud del vacío más la longitud de I.S. ¿Cómo? Bueno, la concatenación de vacío con I.S. Es I.S. ¿Por qué razón? Por la primera. Y la longitud de... Bueno... La longitud de I.S. es lo mismo que cero más la longitud de I.S. En fin, otra vez, aquí que cruce por aritmética. Aquí, hombre, pues hay cero suma, en fin, cero suma con la longitud de I.S., pero dándole la vuelta. Exactamente. Pero si uno lo busca, dice, bueno, ¿y cómo sé esto? Otra vez, aquí podríamos decirle que lo busque con la librería. A ver, y mientras que lo busca, voy a beber un poco de agua. Bien, aquí no está diciendo cero suma, bueno, pues cero suma con longitud de I.S. Y dándole la vuelta, porque lo de la simétrica es, a ver, lo pongo aquí, el cero suma, bueno, pero lo que necesitaba realmente es lo mismo. Pero, A igual a cero más A. Hay que longitud de I.S. igual a... Y por eso es por lo que se pone lo de simétrica. Y el último paso, cero más la longitud, cero es lo mismo que la longitud de vacío. ¿Por qué razón? Por la primera ecuación de la longitud. Longitud de vacío igual a cero. Veis que esta demostración, esta demostración es prácticamente lo mismo que la que hicimos en primero. Este y este son iguales. Vamos ahora a ver el caso inductivo. Lo mismo, en el caso inductivo, suponemos la hipótesis de inducción. Y ahora, vamos a ponerlo ahí un poquito menos para que se vea. Bueno, pues empezamos. Aquí tendríamos que hacer ahora el caso inductivo y empezamos la cadena de igualdades. Y van a ser prácticamente los mismos pasos estos, salvo lo de que el 1 lo he sumado al final. Entonces, longitud de concatena, vamos a ver, concatena A, A, S y S. Eso es lo mismo que A con la concatenación de A, S con S. ¿Por quién? Por la segunda ecuación de concatena. Ahora, la longitud. Bueno, pues la longitud del con, la longitud de con es la longitud del resto más 1. Luego, esto es la longitud de con A, S y S más 1. Pero ahora, la longitud de con A, S y S, por la hipótesis de inducción, lo pongo aquí, por la hipótesis de inducción, la hipótesis de inducción, ¿dónde está? La hipótesis de inducción, lo que dice es que la longitud de la concatenación de A, S con S, es la longitud de A, S más la longitud de S. Bueno, pues lo sustituyo y quedaría el más 1. Bien, ahora teníamos que meter el 1 dentro. En fin, ya lo habíamos hecho antes con el exacto. Y el último paso, longitud de A, S más 1 igual a longitud de A, S por la segunda ecuación de la definición de longitud. Veis que el caso inductivo, la demostración del caso inductivo, lo tenemos aquí, es prácticamente lo mismo que la que habíamos hecho en primero, con todos los detalles. Bien, ahora vamos a hacer una demostración, vamos a buscar una que sea solo puramente funcional. En lugar de hacerlo con táctica, voy a usar el lema de inducción sobre lista. Primero hay que demostrar, control C, control G, primero tengo que demostrar el nil, bueno, exactamente con el mismo cálculo. Control C, lo pongo así, veis que el cálculo es exactamente lo mismo que el caso anterior. Y en el caso inductivo, lo escribo un poco raro, pero es, aquí pone HD de tipo alfa, bueno, voy a poner A, que es de tipo alfa, en lugar de TL, A, S. Aquí tengo lo que está delante del implica, eso es la hipótesis de inducción, que lo pongo aquí. Y, esta es la hipótesis de inducción, y esto es lo que tengo que demostrar. Bueno, ¿y cómo lo demuestro? Exactamente igual que en el caso anterior, decir que voy a hacer un cálculo, una cadena de igualdades, usando exactamente los mismos pasos. Bien, la diferencia es que, en lugar de usar táctica, pues estoy usando la regla. Bien, esa es la demostración declarativa. Y ahora, esta la puedo simplificar, ¿por qué? Porque todos estos pasos aquí, que son simplificación, y todos los pasos aquí, que son, pues solo es finish con finish, para que incluya también esta regla y la hipótesis. O si queréis, en fin, lo podría haber dejado también así, por simplificación. Mirad que con simplificación solo no se conforma. Me dice que hay un error. Hombre, porque tiene que ser simplificación, y usar también esta regla, porque esta regla no está en la base de simplificación. Bueno, con esto tenemos la demostración, veis que está en verde, y todo va bien. Y el siguiente tipo de demostración es, en lugar de usar las hipótesis de inducción, de los métodos anteriores, hacerlo con patrones. Entonces, en lugar de ejemplo, ponemos un lema, le damos un nombre, escribimos la propiedad con el para todo, esta es la propiedad, y tiene que darse dos casos. El primer caso, bueno, hacemos el cálculo, que es el caso cuando es la lista vacía, y cuando es una lista no vacía, el cálculo es lo mismo, salvo en un paso, porque no tengo hipótesis de inducción, aquí lo que digo es, reescribir con el lema que estoy demostrando, aplicado a S. Aplica el lema a S, porque ahí ya se lo puede aplicar. Esto también lo podemos simplificar, todo esto de aquí son simplificación, todo esto de aquí, clic, simplificación, aquí es la longitud del lema que estoy demostrando, en este caso es el segundo, y aplicado a S, y también el lema de añade la suma conmutativa, vamos a verlo. Bien, finalmente, como hemos comentado otras veces, la longitud y la concatenación son funciones que están predefinidas dentro del EAT. Entonces, podemos demostrar el lema con la predefinida. Mirad, esta sería con la longitud y la concatenación, y la demostración que hicimos antes, con el finish, sale. Bien, también saldría con el sin y la regla de la suma. De todas formas, como lo tenemos en el sistema, voy a decirle que busque si la librería tiene algún lema que coincida exactamente con el que estoy demostrando. Y me dice que sí, que hay uno que se llama longitud concatenación, length apicpain. Bueno, pues le pongo el lema y sale la demostración. Si le echamos un vistazo a la librería, aquí están los lemas, bueno, pues aquí tengo el lema y la demostración que ha hecho. Hombre, no es ninguna de las que hemos escrito nosotros, pero bueno, al fin de cuentas, lo que hace. La primera es con cero suma, la librería de los naturales, la segunda por simplificación, hipótesis, y aquí añade la conmutativa, añadele, bueno, utilizando unos lemas distintos. Hay un detalle también importante, que este lema lo ha declarado como lema de simplificación. Por tanto, la demostración la podemos hacer tan simple como escribir por simplificación, porque ese lema ya lo tiene. Bien, pues ya tenemos la demostración y, en fin, en los comentarios del vídeo están los enlaces correspondientes, pero como hace tiempo que no comento esto, voy a comentarlo ahora. Si vais a la página donde estamos escribiendo aquí, Lógica con Lean, está aquí el repositorio, lo que acabamos de ver, aquí tenemos un enlace a la sesión y también un enlace al código. Aquí un enlace al código. Bueno, esto es lo que hemos estado escribiendo. Y aquí el enlace a la sesión. ¿Para qué sirve el enlace a la sesión? Hombre, pues lo que hemos estado haciendo está escrito ahí. Podéis modificarlo, podéis hacer demostraciones distintas. Eso sí, hay que esperar un poquito hasta que Lean acabe de cargar. En el momento de que se está ocupado, en fin, están cargándose las librerías. Vamos a ver, ya, pues ya está listo. Y todo lo que hemos estado viendo, pues lo podéis ver, probar, modificar, experimentar dentro de Lean. Lo veis exactamente igual. Vamos a poner esto un poquito más a la derecha. Veis las demostraciones, pues de la misma forma se pueden ir comprobando. Bueno, como lo habíamos hecho antes. Bien. Bueno, pues eso es todo por ahora.